Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me llamo César Carreón y hoy traemos un video muy diferente. Nos habían pedido hacer contenido distinto, así que hoy traemos un unboxing, aunque no lo crean. Vamos a ver cómo es recibir estas botas Caterpillar y qué es lo que incluyen. Ahorita voy a mostrar qué modelo es. Vamos a platicar qué onda. Y la verdad es que me encantaron desde que las vi en internet. Entonces vamos a hacer un pequeño unboxing y te voy a decir qué es lo que trae estas botas industriales. Nosotros sabemos que en plantas normalmente siempre tenemos que traer botas de casquillo y buscamos algo que sea cómodo, que se vea bien, que sea combinable. Entonces me decidí por este modelo y te lo voy a presentar a continuación. Vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que trae? Aquí podemos ver, lo voy a enseñar acá, más o menos cómo va. Y vamos sacando esto. Y te voy a mostrar qué modelos son. Ahí van, a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a ver. Primero, como podemos ver, esta, la parte de la puntilla de casquillo. Me parece que era de fibra de carbono. Ahorita voy a ver las especificaciones. De hecho, las voy a presentar. Y es un modelo de Caterpillar, es un modelo de este año. De hecho, ahorita te voy a poner en qué página la puedes ordenar. Y qué es lo que incluye. Son orgullosamente mexicanas. Y de hecho traen que cumplen con la STPS. Por aquí se alcanza, a ver si se alcanza a ver. A ver si no se va a alcanzar a ver. La lengueta que ven aquí, o la etiqueta más bien, habla que cumple con la STPS. Nos dice que la plantilla es antibacterial también. Y podemos ver el antiderrapante de la suela. O sea, ¿qué más incluye esta cajita de mis botas Caterpillar? Y ahorita voy a decir dónde la puedes comprar. Muy bien, aquí tenemos la otra, pero que no cambie con una. Y también trae por acá, aquí está. Esta es, trae por acá, esta es la etiqueta. Ay, ya se cayó todo. Bueno, trae la etiqueta y nos dice aquí, las propiedades dieléctricas se pueden disminuir en ambientes húmedos. Nos habla también que es antiderrapante, lo cual está perfecto. Y también contra el aceite. O sea, si eres uno de mis amigos de mantenimiento, sobra decir que vas a poder trabajar con estas botas sin ningún problema. Los estoy presentando otra vez por ahí para que no se me vayan a ir. Mi botas Caterpillar. Y trae algo interesante. Trae un código para que puedas jugar algo. Digo, a ver si hago por ahí a lo mejor otro videíto donde platico qué es. Pero, ¿dónde las compro y cuánto cuestan? Porque a lo mejor me van a decir, oye, pero ¿cuánto cuestan estas botas Caterpillar? ¿Dónde las puedo comprar o qué onda? Bueno, te platico rápidamente. Estas botas Caterpillar tú las puedes comprar directamente en la página. Yo aquí las compré. Son las botas Quantum ST4M, color café para hombre. Son estas mismas que estás viendo aquí. El precio es de $3,699. De hecho, ya traen el envío incluido directo desde catfoodweer.com. Y algo importante, y si hago la aclaración, vienen en números cerrados. Te digo esto porque, por ejemplo, yo soy 10 y medio americano, que sería pues 8 y medio mexicano. Y no tengo, ¿cómo se llama? No existe el 8 y medio. Entonces, si eres como 10 y medio, en esta vas a ser 28, que sería 8 mexicano. Están bastante cómodas. Ya me las probé, obviamente, antes de pedirlas por internet. Fui, me las probé en una tienda departamental. Luego ya decidí pedirlas por internet, porque no tenían el modelo que yo quería, pero quería ver el número. Entonces, la verdad es que están bastante recomendables. Si eres de mantenimiento, te van a servir. Si tienes que salir a la línea, te van a servir. Y, pues, bueno, por el precio y considerando lo que van a durarte, yo considero que es una excelente compra. Esto, amigos, fue un unboxing que nadie pidió. A nadie le importa y nadie necesita. Ve estas botas Caterpillar. Si te interesa saber más o ver más cosas, dime de qué quieres que hagamos un review. Podemos hacer review de equipo de seguridad. Podemos hacer review de botas. Podemos hacer review de algún software que quieras que platiquemos. Déjalo aquí en los comentarios. Y, pues, vamos a seguir, amigos, trabajando en pro de la maquila. Espero que este video te haya gustado. Es algo nuevo que tenemos para ti estrenando esta semana. Gracias. Yo voy a hacer carrión. Y esta es la próxima. Bueno, ya me voy porque tengo que ir a la planta. Adiós. Gracias. 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 Gracias.